Tú también, nuevo señor del fuego Zuko, frunce el ceño al revés, este es un momento feliz. Zuko, viste a mi padre en prisión el otro día. Tengo que preguntarte si me harías un favor. Amo. Seguro, lo que sea. Si llegas a verme convirtiéndome en mi padre quiero que, quiero que me mates. ¿Qué? A una hora después de todo lo que ha pasado, el legado de mi familia sigue siendo parte de mí. Por eso mi deber es curar las heridas que la nación del fuego ha dejado en el mundo, sin embargo, el trono del señor del fuego viene con un gran número de presiones, y siendo honesto conmigo mismo, necesito una red protectora. El mundo necesita una red protectora, y necesito que tú seas esa red. Zuko, tú no eres tu padre, y tú y yo somos amigos. ¿Cómo esperas que yo... Como mi amigo prométeme que si me ves haciendo el mal, me eliminarás. Prométemelo. Amo. Bien. Lo prometo. Me debo considerar afortunado. El nuevo señor del fuego me ha honrado con su presencia al venir a verme en mi humilde celda. Deberías considerarte afortunado de que el avatar haya sido piedoso contigo. Exiliarme fue lo mejor que hayas hecho en tu vida, quizás el tiempo aquí haga lo mismo contigo. ¿Realmente por qué estás aquí? Porque quiero que me digas algo. ¿Dónde está mi madre? Oh, Zuko, se supone que tenías que traerme un poco de té. Lo vamos a tomar en pequeñas tasas humeantes mientras lo hablamos, como lo hacía con mi hermano traidor. Será agradables, y quizás incluso salga el tema de tu madre. No necesito esto. ¿Crees que ser el señor del fuego es fácil? El trono viene con presiones, y esas presiones te cambiarán. Pero, pero si soportas el calor te convertirás en algo más. De todas las personas en el mundo yo tengo la sabiduría que necesitas. Yo tengo la experiencia, y tú la necesitas. Sé honesto contigo mismo, Zuko. ¿En verdad crees que podrás con esto tú solo? Yo sé que volverás y yo estaré aquí esperándote, hijo. Lo has hecho bien, la guerra terminó, pero aún así el mundo aún no está en paz. Lo siento, Ann. Aún estás lidiando con las consecuencias de mis propios errores. A Batabropu, Go nunca debía haberle hecho esa promesa a Zuko. Digo, Go ni siquiera pude matar a Osei y él era realmente malvado. ¿Cómo se supone que voy a matar a quien me enseñó de fuego control, a mi amigo? ¿Qué clase de persona sería? Una persona que cumple sus promesas. Zuko lo tenía claro en su momento cuando te pidió esa promesa. Él sabía perfectamente lo que estaba en juego. Todas las vidas perdidas por culpa de la guerra de los 100 años, yo las habría podido evitar. Tuve más de una oportunidad para evitarlo, Sozin nunca bajó la guardia cuando estaba conmigo. ¿Pero él era tu amigo? Sí. Él fue más que un amigo para mí, era como mi hermano. Pero debido a esa conexión el mundo ardió. Cuando estás en una posición de poder de desdeponer las necesidades del mundo antes de las tuyas. Zuko por lo menos una vez lo comprendió. Iré a Yudua y encontraré a Zuko, hablaremos de esto y lo resolveremos. Porque eso es lo que hacen los amigos hablar. Ten en mente la sabiduría que he compartido contigo, Abu. Debe ser decisivo. Recuerda, una promesa es una promesa. Suelta a Zuko, dijo que la estás lastimando. Primero debe acceder a dejar de dañar a mi gente. Fueron tus guardias los que atacaron sin antes escucharnos. Suéltala ahora. Yo soy el señor del fuego, mi deber es proteger a mi nación. Vine aquí para hablar contigo Zuko, como amigo. Pero has cambiado. Has olvidado por qué luchamos. Tal vez el avatar rojo tenía razón. Quizás una promesa, es una promesa. Ah, calma. Si entras en el estado avatar de esta manera tan emocional, no serás capaz de controlarte. Tienes que controlarte. Por favor, amor. Por mí. No puedo creerlo. Pude haber hecho algo terrible sin siquiera haberlo sabido. Katara tiene razón. Ambos debemos calmarnos y hablar. ¿Te estás burlando de mí? Eso es lo que quería desde un principio. Así que el señor del fuego ha regresado. Ma. La multitud fuera de Udau se ha ido. Al menos por ahora los ciudadanos de la Nación del Fuego están a salvo. Te fuiste sin decirme nada. Tuve que descubrir a dónde te fuiste por medio de los edictos oficiales que tus soldados colocaron por toda la capital. Lo estás haciendo de nuevo, Zuko. Si tienes problemas se supone que me tienes aquí para oírlos. Soy tu novia. Sí, si tienes toda la razón. Lo siento. No volverá a pasar. ¿Has tenido problemas para dormir? ¿Qué? ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Tus guardaespaldas son unos idiotas. Eres el señor del fuego. Ahora necesitas seguridad de verdad. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Necesito tu consejo, padre. ¿Recuerdas esas vacaciones familiares que solíamos tomar en la isla en Bé? Una vez en la playa, no podrías haber tenido más de unos tres años en ese momento. Vimos a un halcón atacar a un cangrejo tortuga que estaba en el mar. Corriste tan rápido que aún con tus pequeñas piernas pudieron permitirte salvar a ese cangrejo tortuga. Incluso en ese entonces poseías esa extraña necesidad de proteger a los débiles. Pero aún así, tú viendo al cangrejo tortuga salvo, dudaste, tú dudaste, ocasionando que el halcón te mordiera. Lo visto con sus ojos hambrientos y te diste cuenta de que lo estabas condenando a morir de hambre. No sabías de qué lado estar, si del hambriento halcón o del indefenso cangrejo tortuga. Me quedé sin poder dormir durante toda la noche pensando en lo que me dijiste. La playa estaba abrumado por mi circunstancia por no saber qué camino tomar. Yo debí haber estado con el halcón, este era noble y fuerte como la nación del fuego. Seba había ganado su comida. Pero, ya he hecho esto padre. No estoy descuidando las necesidades de mi propia gente, como cuando obtuve el trono, yo no puedo dormir. Estás solo parcialmente en lo correcto en tu análisis. Tu insomnio es debido a tu incapacidad de tomar decisiones, de distinguir que es correcto. Pero tú eres más malo que el halcón. Entonces tú me estás diciendo que debí proteger al cangrejo tortuga, que debí proteger al débil entre los dos. Lo que estoy diciendo es, no, no hay bien, ni hay mal por parte de lo que tú decidas. Quien tú decidas defender merece ser defendido porque tú elegiste protegerlo. Tú eres el señor del fuego, por lo tanto, lo que tú decidas es lo correcto. No lo que es correcto, o incorrecto no depende de mí, de ti, y ni siquiera del avatar. Yo creo que el avatar, el reino tierra y la nación del fuego podemos trabajar para así llegar a alcanzar lo que es correcto. He escuchado rumores sobre esta reunión de los tuyos. ¿Crees que el rey tierra, después de ser humillado una y otra vez por nuestra nación y a pesar de su incompetencia será razonable, piensas que el ser ajusto con nuestras colonias restantes de la nación del fuego, él enviará a su ejército a aplastar la nación del fuego? Si verdaderamente eres el señor del fuego, defenderán ferozmente a tus ciudadanos de la nación del fuego del ejército de Judeo, no simplemente porque ellos sean tu gente sino porque ellos son una extensión de tu voluntad. Voy a esperar y mi paciencia será recompensada con una revolución pacífica para todo el mundo, aunque cuando hablamos el avatar es una reliquia de un mundo que ya no existe. Él espera congelar el mundo en una época en la que los débiles le ganan al fuerte. El avatar Andes mi amigo más ameno, él ha estado en el camino de lo correcto desde el inicio, yo confío en él. Confías más en él que en ti mismo. Me enfermas, Zuko, lárgate de mi vista. Me hablas de esa manera, has olvidado tu posición. Que te largues de mi presencia. Sé que te has estado reuniendo secretamente con Asai. May, ¿de quién escuchaste eso? Adiós, señor del fuego. May, May regresa, yo, yo, te ordeno que regreses. ¿Rayos, por qué diría eso? Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete!